Bueno, de primera mano les informamos hace unos días que mi querida, le mando a mi beso, Lucía Méndez, había sido hospitalizada. ¿Cómo sigue la cantante y actriz, su hijo Pedro Antonio? Lo revela. Después de que se diera a conocer que la actriz Lucía Méndez había ingresado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México, fue su hijo Pedro Antonio quien atendió a los medios para narrar qué fue lo que le ocurrió a la diva de las telenovelas. Fuimos a un restaurante y la verdad no sé qué comió, fue un ostión, un camarón, no sé qué fue exactamente, pero se empezó a sentir mal, muy mal, muy mal, muy mal. Me llamó a las 12 de la noche, oye, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo demasiado mal, he estado vomitando. Y pues sí, efectivamente llegamos, estaba muy deshidratada, los doctores me dijeron que tenía una grave infección estomacal. Ella ha tenido un historial de peritonitis, le dio hace ocho años, entonces sí, es una cosa bastante delicada. Se le inflamó el estómago, fue una salmonelosis, así fue el diagnóstico del doctor. Pero estamos nomás previniendo que esté bien. Ahorita está bien, está estable, obviamente ese día, el domingo, bajó un poco de peso, pero ya ahorita está a la normalidad. Pedro Antonio desmintió los rumores que aseguraban su mamá había sido internada por una operación estética y no por una emergencia médica. No, no, no es nada por el estilo, les aseguro que ahorita es más que nada de su salud y eso es lo más importante. La verdad que hasta nos reímos ahí en el hospital, pues ya qué, no, o sea, la verdad que les voy a decir, pues no es así y obviamente ya sabrían, o sea, ya supieran si fuera así, ¿no? Oigan, un besote y un abrazo a Lucía Méndez que ya está en su casa, salió esta madrugada, nadie la vio salir, obviamente, pero bueno, ya está cuidada por su hijo y qué mejor compañía.